Es mejor soportar la cizaña que ser cizaña. Hay que soportar la cizaña, porque Jesús dijo en la parábola, que es voluntad de Dios, dijo, dejen que crezcan juntos. Algunos lo tomaron tan en serio que hasta se casaron. Dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña, dejen que crezcan juntos. Entonces, hay que aprender a soportar la cizaña. Hay que aprender a soportar. ¿Por qué? Porque así como el enemigo trabaja para que el trigo se convierta en cizaña, Dios trabaja para que la cizaña se convierta en trigo. Aquí la pregunta es, ¿quién va a ganar? Si el trigo está bien definido, puede jalar a la cizaña. Si la cizaña está más convencido, puede jalar al trigo. Pero si los dos están bien convencidos, cada quien se quedará en su lugar.